En contexto A nivel de noticias, amigos y amigas ¿De qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Cineter y el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA informaron sobre el avance del Frente Frío 34 que afectará al país entre lunes y miércoles de esta semana. Los frentes fríos provocarán descensos en las temperaturas especialmente en las zonas norte y montañosas, donde se esperan valores mínimos de hasta 17 grados Celsius. Un total de 6.560 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, con un promedio de 156 casos por día, según un informe divulgado este lunes en Managua por el Ministerio de Salud al servicio de la dictadura. En los últimos siete días se registraron 1.438 casos de neumonía, lo que representa un aumento del 56% de los afectados con respecto a la semana anterior. Los nicaragüenses identificados por los apellidos Salazar de 43 años y Rivera de 38 fueron apresados este lunes, confirmó el Organismo de Investigación Judicial OIJ de Costa Rica. A Salazar y Rivera los señalan del crimen de un nicaragüense de apellido González de 32 años, según las autoridades. El homicidio por el cual agentes del OIJ prendieron a Salazar y Rivera sucedió a la madrugada del 12 de febrero en una vivienda en Cartagena de Huásimo, Costa Rica. El 2022, según cifras recién liberadas por el Instituto de Turismo de Nicaragua al servicio de la dictadura, además de perder establecimientos para alojar a turistas, también sufrió la destrucción masiva de restaurantes. Solo en 2022, un total de 3.527 restaurantes y cafeterías desaparecieron. Las cifras del Intu reflejan que ese año el sector turístico sufrió la pérdida de 1,687 restaurantes y más de 200 establecimientos de alojamiento para viajeros. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos celebró este martes que las negociaciones de alto nivel que se están manteniendo en el Cairo de cara a una nueva tregua entre Israel y Hamas avanzan en la dirección adecuada. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró en una conferencia de prensa que representantes de la CIA mantienen conversaciones junto con el Mossad, Hamas, la Yíada Islámica y las partes qataríes y egipcias en pos de poder alcanzar un nuevo acuerdo que ponga fin a los combates de la Franja de Gaza. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hoy es 13 de febrero. ¿Cómo? 13 de febrero. Hoy está de cumpleaños la doctora Marta Patricia Molina y nosotros, el equipo de Café con Voz, doña Deike, el André Fabián, José Cardoza y su servidor, les mandamos muchos saludos, muchas felicitaciones, bendiciones y sobre todo agradecimiento por el trabajo que ha venido realizando en la documentación de la persecución en contra de la iglesia católica y la iglesia, la iglesia, la fe cristiana, pero particularmente la iglesia católica y la iglesia evangélica. Así que, doctora Molina, que la pase muy bien en la medida de lo posible, bendiciones y de verdad gracias por su gran labor. Que nosotros, en realidad, nos alimentamos muchísimo de lo que usted hace, nos da elementos para seguir denunciando y denunciando. Así que, de verdad, nos sentimos muy complacidos con su trabajo, que Dios la siga iluminando para que se mantenga en la batalla. Hoy es Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio. Desde el 2018 para acá, la dictadura ha cerrado como 30 emisoras entre, de alcance nacional como medios locales comunitarios, radios comunitarias. Antes del 2018, ya había cerrado algunas también, sobre todo comunitarias, pero desde el 2018 para acá, son 30 y más emisoras las que han salido del aire por órdenes de la patibularia Murillo y del Betusto, abusador de mujeres y de niñas Daniel Ortega. En este contexto, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más emitió un comunicado en que dice que, en el 2024, la UNESCO ha subrayado la importancia de garantizar la diversidad de voces en los medios de comunicación, promoviendo un entorno propicio para el desarrollo de la radio como medio inclusivo y participativo. Sin embargo, en Nicaragua enfrentamos un escenario adverso, donde las radios independientes enfrentan obstáculos considerables para operar sin restricciones y llevar a cabo su labor informativa de manera libre y transparente. Los retos que enfrentan las radios nicaragüenses son múltiples, desde la censura directa hasta la intimidación a periodistas y la imposición de restricciones legales. Este tipo de prácticas amenazan no sólo la integridad de los profesionales de la radio, sino también la diversidad de opiniones y la pluralidad informativa tan necesaria para una sociedad democrática. Instamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante la situación en Nicaragua y a tomar medidas para garantizar la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico sin temor a represalias. Es de suma importancia que se respeten los principios fundamentales de la libertad de prensa y que se promueva un entorno que permita la diversidad de voces en el ámbito radiofónico nicaragüense. Es parte del comunicado del colectivo Derechos Humanos Nicaragua nunca más a propósito del Día Mundial de la Radio que se celebra hoy 13 de febrero. Un abrazo y mi cariño para todos los colegas que se han apasionado con la radio, que se han emitido de cabeza a este ámbito del periodismo o a esta rama del periodismo, el periodismo radiofónico, tanto en la producción como en la redacción de noticias, en la producción de documentales educativos. La radio es magia. Yo siempre, siempre estaba enamorado de la radio. Yo comencé este programa, comencé en Radio Universidad, una cadena de emisoras allá en el año 2012. Y esa magia de hablar en un micrófono sin que la gente te esté viendo y que sienta, y que sienta la gente que te conoce y que vos conoces a la gente también, es una cosa maravillosa. Crear imágenes, recrear situaciones a través del relato en la radio, es una cosa fantástica. Lamentablemente nada de eso se puede hacer en paz en Nicaragua hoy porque el periodismo está perseguido por todas partes. Así que un abrazo a nuestros colegas que han trabajado en radio en Nicaragua y fuera de Nicaragua también. Por otro lado, hoy el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Cali, exigió que a través de su cuenta de X, vamos a ver el mensaje que competieron en su cuenta de X, exigió que el catedrático Freddy Quesada sea mostrado qué pasó. Que muestren al profesor porque es el académico que convive con diversas afecciones médicas. No se le ha visto desde su detención arbitraria, su salud corre riesgo inminente de quebranto y ustedes ven que sus familiares también están exigiendo el derecho a visitarlo. El cartel que está abajo, vamos a ponerlo en grande, ahora cuál es la situación de salud del profesor Freddy Quesada. Dice, el doctor Quesada, un intelectual opositor crítico de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado orteguista, fue detenido arbitrariamente el año pasado. Quesada convive con una serie de enfermedades que ponen en riesgo inminente el quebrantamiento irreversible de su situación de salud e incluso peligra su vida. No se conoce si el académico está recibiendo atención médica oportuna y especializada. No se le ha visto desde su detención y tal como ha sucedido con otros secuestros, existe la certeza razonable de que incluso esté siendo sometido a torturas y trato indigno. Perdón. De ser así, esto podría estar potenciando la desmejora acelerada de sus afecciones. El régimen debe mostrarlo y evidenciar que está recibiendo un trato médico adecuado, tal como ordenó la CIDH al momento del otorgamiento de medidas cautelares. El doctor Quesada tiene derecho a ser visitado por sus familiares, pero la dictadura no le ha permitido. Esta, perdón, está en una situación de desaparición, lo que provoca un sufrimiento profundo y extenso, tanto en él como en sus cercanos. Cualquier quebranto de su salud es responsabilidad del Estado. Que aparezca, que reciba atención médica oportuna y especializada, que se le ponga en libertad. Es lo que exige el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos CARE. Que no se nos olvide Michael Healy, que no se nos olvide cada una de las personas que ha sido secuestrada por largo tiempo, aislada, torturada, porque los efectos son nocivos para la salud. Nunca vuelven a ser los mismos. Yo se los he dicho en varias ocasiones acá y lo reitero nuevamente. Tienen que pagar por estas situaciones, por esta barbarie, los criminales de los Ortega Murillo y de sus secuaces en la dictadura. Ahí está el rótulo, ahí usted lo está viendo, ahí está viendo la nueva información del doctor Alfonso Oviedo Reyes, nuevo teléfono, nuevo teléfono, Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau 305-221-6433. O escriba también a oviedo-immigration arroba gmail.com. Hay un cambio, hay un cambio para que lo tomen en cuenta y apunten. Hay un nuevo teléfono y un nuevo correo electrónico. 305-221-6433. O escriba a oviedo-immigration arroba gmail.com. O vaya usted directamente a su oficina que está en la 8370 West Flagler en la suite número 108. Ahí está el doctor Alfonso Oviedo Reyes, su mejor opción para que alguien lo represente en cualquier necesidad que tenga usted en casos de migración. La experiencia, el conocimiento, el terreno caminado una y tantas veces por el doctor Oviedo le da usted la garantía de una representación de altísima calidad. Así que ya tiene los datos, apúntele y contáctese con ellos lo más rápido que pueda para que su caso esté en las mejores manos. La Voz de América informa que los guardabosques, los guardabosques que denuncian el despale, la invasión de las tierras de los comunitarios en las zonas del Caribe nicaragüense, esos son señalados de cualquier cosa por la dictadura. Y es simplemente una represalia por denunciarlos a los que son enviados por los mismos tiranos y sus amigotes en el poder para sacar provecho de toda esa riqueza que hay en el Caribe. Veamos cómo informa de esta situación La Voz de América. La Policía Nacional detuvo en agosto del año pasado a cuatro indígenas nicaragüenses por supuestamente haber cometido diferentes delitos en comunidades del Caribe. Según el inspector Jaime Vanegas, los ciudadanos eran miembros de una banda llamada Bruno. Esta agrupación delincuencial Bruno son responsables de los delitos de asesinatos en la comunidad Mayanna-Kihuacumbay, en la comunidad Mayanna-Kihuacumbay del municipio de Gonanza. Los indígenas condenados son Rodrigo Bruno, Ever Bruno y Olvier Bruno. Sin embargo, activistas y organizaciones refieren que en realidad se trata de guardabosques, es decir, protectores de los territorios indígenas. El batallón ecológico del ejército acompañar a la policía en esta persecución. Entonces estamos por primera vez el ejército y la policía que están persiguiendo a los comunitarios. Según Manuel Prado, vicepresidente de la organización Miskito Americana, el Estado mantiene desprotegidos los territorios ante las amenazas de los invasores que se han venido apropiando de sus tierras. Lo que no entienden es que el ADN del indígena es para proteger su territorio, para proteger sus recursos naturales de la tierra viven. No obstante, en un juicio realizado el 5 de febrero, los indígenas fueron encontrados culpables de varios delitos, por los cuales la fiscalía pide 22 años de cárcel, según denunció la destacada organización Fundación del Río. Donaldo Hernández, Voz de América. Es decir, nuevamente, las palomas disparándole a las escopetas. 22 años pidiendo para que los guardabosques estén encerrados, cuando en realidad los guardabosques lo que hacen es denunciar que hay colonos enviados por la misma dictadura para tomar espacio en territorios que son a veces reservas naturales, reservas ecológicas, lugares donde hay madera preciosa, ¿verdad?, y que debe ser reguardado, la reserva indio maíz, por ejemplo. Y resulta entonces que a los guardabosques lo señalan de cualquier delito que se les ocurra inventar, a quienes están ahí como haciendo el papel de verdugos, ¿verdad?, o mejor yo, haciendo el papel de jueces, pero en realidad son instrumentos verdugos de gente inocente, que solamente cumplen las órdenes del Carmen. Recuérdese que lo dijo una vez el principal operador de la dictadura en el Poder Judicial en algún momento, Rafael Solís, Payo Solís, dijo que todo lo que pasaba en los juzgados era porque Ortega y Murillo así lo ordenaban. Como quien dice, todos los que están ahí, incluso yo, estábamos pintados en la pared y solamente ejecutábamos las órdenes sopena de asumir las consecuencias si no lo hacíamos. No estoy con esto victimizando a Rafael Solís porque ya saben ustedes lo que yo pienso de él, lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero es solamente recordando que él mismo en algún momento dijo que Ortega y Murillo son los que están dictaminando quién es culpable, quién no, quién a la cárcel, quién vive y quién muere. Así mismo señores. Recuerde que Nakatamal Nica, Nakatamal Nica.com le ayuda a usted a quitarse el antojo de cualquier bocadito de nuestro país, cualquier antojito, cualquier producto nicaragüense que usted desee tener en la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Es entonces a través de los servicios de Nakatamal Nica, sabor 100% nicaragüense, 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar o ir al código QR que tiene en el banner para que tomen apunte de cuál es su pedido y que usted lo tenga en la puerta de su casa y pueda disfrutar con su familia de los servicios de Nakatamal Nica y los sabores de Nakatamal Nica. Siga le dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hoy, o ayer mejor dicho, el sacerdote Benito Martínez Gamboa, ¿recuerdan? El padre Benito que pertenecía a la diócesis de León pero que estaba ejerciendo su ministerio en Managua y que celebraba de vez en cuando en la iglesia Santa Marta y en el reparto San Juan, participó en una actividad con nicaragüenses y aprovechó para hacer un llamado a la unidad de todos, de todos para poder salir de la dictadura. Señaló, no se crean cuentos que no es de afuera que van a venir a salvarnos, no. Si no nos unimos, afirmó Gamboa, fracasamos. Escuchemos. Nicaragüenses, si no hay unidad, si no nos unimos, estamos perdidos. Aquí no hay otra forma de salir, sino la unidad. La unidad hace la fuerza. Es mentira, serían cantos de sirena, cantos de sirena, pensar que van a llegar a salvarnos. No, no podemos traicionar a aquella gente que está en Nicaragua y que ha puesto toda su confianza en el Señor y en nosotros, en la unidad. Si no nos unimos, fracasamos. Un llamado directo del padre Benito Martínez Gamboa que agregó que se han hecho varios esfuerzos por lograr esa unidad, pero siempre en medio de esos esfuerzos hay gente que está haciendo otro esfuerzo para que esa unidad no se dé. Dijo que hay más de 30 grupitos, así fue el término que utilizó, 30 grupitos que andan ahí de un lado para otro. Y que está bien que existan, dice, pero si no nos unimos esos grupitos con los otros y con los otros, entonces seguiremos bajo la bota de la dictadura. Se han hecho varios esfuerzos de unidad y siempre hay personas interesadas como en que no exista tan unidad. Cuando sabemos que no existe ningún otro camino. Repito una vez más, si no nos unimos, estamos perdidos. No nos engañemos. No nos sirve nada más de 30 grupitos que andan por todos lados. Magnífico, que existan. Pero si no se unen, para nada sirven. Padre Benito Martínez Gamboa, que fue de los sacerdotes, de los primeros sacerdotes que salieron al destierro en un avión, en el avión de los 222 hace un año, allá desde Managua, Nicaragua, hasta Washington y que estuvo, tuve yo la oportunidad de saludarlo ahí en el hotel Westing, cuando llegué a darle cobertura al aterrizaje y a las primeras impresiones que tenían los desterrados por la dictadura de Ortega y de Murillo. Aquí también en Santa Dágata lo vimos y ahora saludamos también. Siempre con temas de la iglesia, monseñor Silvio José Báez, yo les dije ayer que no está callado. Quien está llegando a la iglesia, es cierto, pero no está callado. Hoy, citando el libro de Marcos 8.15, que señala, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodes, el obispo auxiliar señaló que es necesario sacar de la vida de los cristianos los modos de vivir que son altamente perjudiciales para las personas. Veamos lo que dice su mensaje en su cuenta de X. Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dos estilos de vida inhumanos y perniciosos que hay que erradicar de la convivencia, la religiosidad egoísta e hipócrita y el poder despótico y cruel. Entonces, Monseñor Silvio José Báez sigue reflexionando, no está en la iglesia de Santa Agatha. Voy a leer, voy a permitir leer porque me pareció oportuno leer el editorial de la prensa de hoy que dice la ausencia del obispo Báez. La prensa informó este lunes 12 de febrero que el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, no oficiará por varias semanas la misa dominical que de hace algunos años venía celebrando en la iglesia de Santa Agatha en Miami, donde se encuentra o ha estado exiliado. La información que dio el padre Marcos Omarriba, párroco de Santa Agatha, quien dijo a la prensa que la ausencia de Monseñor Báez se debe a que como obispo tiene muchas ocupaciones y compromisos. Entonces, no todo el tiempo puede estar aquí, eso es todo. Cita la expresión del padre Marcos Omarriba y después dice la prensa de manera que Monseñor Báez tampoco pronunciará ni publicará sus impactantes homilías que con su autorización personal eran reproducidas el mismo día por este diario. Es lamentable la ausencia de Monseñor Báez, quien por estar en el exilio ha sido el único de los obispos que ha podido denunciar públicamente la persecución estatal que sufre la iglesia católica de Nicaragua y defender a sus hermanos religiosos y a todos los cristianos nicaragüenses. Ahora bien, con todo el respeto que se merece el padre Marcos Omarriba, su explicación de la ausencia de Monseñor Báez no es convincente, pues siempre ha tenido muchas ocupaciones y compromisos, pero eso no le impedía celebrar la misa dominical en Santa Ágata y proclamar desde ahí su homilía de aliento profético. La información de la prensa ha llamado la atención al hecho muy interesante de que la ausencia de Monseñor Báez se produjo después de que fue llamado al Vaticano por el Papa Francisco a raíz de la negociación con el régimen de Nicaragua para la excarcelación y destierro de los obispos y sacerdotes de la iglesia católica que estaban encarcelados. Monseñor Báez informó en aquella ocasión que el Papa Francisco lo confirmó como obispo auxiliar de Managua. También después de la negociación del Vaticano con el régimen han ocurrido otros dos hechos sorprendentes y inexplicados. Primero, las monjas que servían como personal administrativo de la Catedral de Managua cesaron súbitamente sus funciones y fueron sustituidas por personas que son desconocidas para los feligreses que regularmente asisten a la Catedral. Segundo, que los sacerdotes de la orden jesuita que de hace 93 años estaban a cargo de la parroquia de Santo Domingo en el centro de la antigua ciudad de Managua, inesperadamente dejaron esa histórica responsabilidad igualmente sin que se diera información sobre la causa o motivo del hecho. ¿Será eso, la ausencia de Monseñor Báez, lo que tuvo que ceder el Vaticano a cambio de que el régimen excarcelara y desterrara a Roma, a los obispos, sacerdotes y otras personas, se pregunta la prensa? La verdad es que en las negociaciones políticas y diplomáticas las partes siempre deben ceder algo o mucho para obtener todo o parte de lo que cada uno quiere. Y se sabe lo que cedió el régimen en el caso de los obispos y los sacerdotes encarcelados, pero no es público lo que el Vaticano habría dado a cambio. La diplomacia del Vaticano dice que, dice, la diplomacia del Vaticano, dice el obispo argentino Monseñor Sergio Osvaldo Buenaventura, entre comillas, no corre por los mismos registros que la diplomacia de los países, cierro comillas. En realidad, si en general la diplomacia de los estados es siempre discreta, muchas veces silenciosa, la del Vaticano tiene que serlo mucho más y como ha sido, o como ha dicho el mismo Papa Francisco, nunca cerrar la puerta a posibles soluciones, entre comillas. De todas maneras, cierra la prensa, en su momento todos los entretelones de las negociaciones del Vaticano con los regímenes o con el régimen se conocerán. Como dice la parábola de la lámpara y de la medida del Evangelio de San Marcos, pues si algo está escondido tendrá que descubrirse y si hay algún secreto tendrá que saberse. Ese es el editorial de la prensa. Hay algunas cosas que, yo les dije ayer lo que yo sé, ¿no? Y hay una inexactitud en relación a que Monseñor Baez lo mencionan como que se encuentra en la Iglesia de Santa Ágata como que viviera ahí. Nuevamente debo hacer la aclaración porque es una percepción que es errónea y tiende entonces a generar confusión y hacer este tipo de afirmaciones. Leo solamente el primer párrafo para que vean cómo se siente como que de pronto es que el obispo auxiliar vive en Santa Ágata. Dice, la prensa informó el lunes 12 de febrero, fue el 11, fue el domingo que dijo esto la prensa, en todo caso, desde ahí comenzamos que las inexactitudes que los medios tenemos que tener es mucho cuidado, mucho cuidado. Las inexactitudes son importantes y hay que tener cuidado con ellas. La prensa informó este lunes 12 de febrero que el obispo auxiliar de Managua no oficiará por varias semanas la misa dominical que desde hace algunos años venía celebrando en la iglesia de Santa Ágata en Miami, donde se encuentra o ha estado exiliado. Monseñor, o sea, de la manera que está escrito, pareciera que Monseñor está en la iglesia de Santa Ágata y Monseñor vive en el seminario San Vicente de Paul en Boynton Beach a una hora y media de Miami. Eso es importante. Por todo lo demás, creo que el derecho a cuestionar está y lo tenemos todo, ¿verdad? La pregunta es válida. Monseñor está ausente, sí, de la iglesia de Santa Ágata, pero no está ausente su voz profética. Acabo de ver con ustedes lo que publicó en su cuenta de X y por tanto no está, no está mudo porque hay una parte acá del artículo o el editorial de la prensa que dice lo siguiente, habla de mutismo. Yo me quedo a mutismo, no está ahí, no está callado, no está, no está, no está ausente su voz profética diciendo lo que tiene que decir en relación al evangelio y vuelvo a la reflexión que hice ayer, en todo caso, si esta especulación que hay, que tiene que ver con los tiempos, ¿verdad?, con el momento en el que Monseñor Baez va a Roma, lo ratifica como obispo auxiliar el Papa Francisco y después de eso se ha ausentado de Santa Ágata, yo les digo, les comenté ayer cómo es la vida de él y aunque la prensa dice que antes tenía ocupaciones y siempre estaba, pues me parece a mí que desconocen que las ocupaciones en realidad son muchas y que esas ocupaciones van más allá de el seminario, confirmaciones, invitaciones para ir a otros estados, acá en Estados Unidos, a ir a otros países. Yo creo que es importante considerarlo, no estoy diciendo con esto que del todo no puede ser cierto, estoy diciendo que lo que yo sé es lo que les estoy diciendo, les he explicado que Monseñor Baez necesita y ha necesitado ganarse la vida por su cuenta. Eso que hace en el seminario es un trabajo que él buscó, porque desde que salió de Nicaragua en el 2019 como el primer obispo que fue obligado a salir de Nicaragua, no salió por su gusto, salió porque el Papa le dijo venga y en obediencia lo hizo, pero desde entonces no tiene, bueno por eso a eso voy, desde entonces no tiene diócesis, no tiene parroquia, vuelvo a decir otra vez en Santa Ágata el padre Marcos Omar Rivas ha tenido la amabilidad de abrir el espacio para que los nicaragüenses tengamos de frente a nosotros con toda la libertad al obispo auxiliar de Managua oficiando una misa, pero Monseñor Baez ha tenido que enfrentar una y mil dificultades aquí, no es que vino y que que alegre, pues no, 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 no es así, quedó en el aire, eso tengo que decirlo, quedó en el aire desde el 2019, vino aquí y se quedó por la pandemia, aquí lo agarró la pandemia y no pudo salir más y después el tiempo transcurrió y tuvo que buscar cómo sobrevivir y tiene que seguirlo haciendo, a menos que el Papa lo nombrara en una diócesis en particular aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, esas cosas cambian, porque hay una responsabilidad en la parroquia, en la iglesia, en la diócesis, con él. Sí, pero, 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 pero Monseñor Baez ha estado en una y mil dificultades acá y lo digo con conocimiento de causa, yo. Entonces, cuando veo que la gente dice no, es que a pesar de todo eso siempre estuvo la posibilidad de entrar, a lo mejor va a volver el próximo domingo o en 15 días o en un mes, no lo sé, pero de que ha tenido que enfrentar dificultades y superarlas por su cuenta, eso lo digo con conocimiento de causa. Entonces, no es tan sencillo con que haya, bueno, sí, tenemos, está ocupado, pero debería de estar ahí. Repito, creo que las imprecisiones son importantes hacerlas ver y segundo, está ausente de la iglesia de Santa Agatha y su homilía no la puede compartir, porque no está oficiando misas. Si le estuviera oficiando misas, pues mandaría la homilía como lo hacía al diario de la prensa el mismo domingo que estaba en Santa Agatha. Le compartía eso al diario de la prensa y a los medios de comunicación se las hacía llegar también, a los medios que querían publicar su homilía. Entonces, creo que es injusto decir que está ausente solamente porque no está en Santa Agatha, está ausente. Físicamente no lo podemos ver, pero su voz profética está presente. Ahí está en la portada de Café con Voz, está en la portada de Despacho 505, está en la portada de Artículo 66. Ahí está su voz profética, denunciando como siempre, pero me parece a mí que es importante hacer las aclaraciones. Dice, oiga bien, por esto último que estoy diciendo en el editorial, Monseñor Bae informó que en aquella ocasión, cuando el Papa lo mandó a llamar, ah no, que cuando el Papa lo ratificó como Obispo Auxiliar de Managua, hace poco, informó que en aquella ocasión que el Papa Francisco lo confirmó como Obispo Auxiliar de Managua, lo que fue una buena noticia para los católicos de Nicaragua, pero a continuación vino la mala de su ausencia y mutismo, como se le llama al silencio voluntario o impuesto de una persona. Póngame el tuit, doña Nicaragua, el de ayer, el de hoy. Esto no es mutismo, perdónenme. Este es el de hoy. El de ayer, se lo ponemos en este momento para que usted vea. O sea, de nuevo, creo que tenemos que tener, en ese sentido, pues, apegarnos a lo que está visible y lo que no está visible. No está visible, ¿por qué está visible? Que no está llegando a la iglesia de Santa Gata, porque está ocupado. Y si la prensa pone en duda lo que dice el Padre Marco, pues, tiene derecho a ponerlo en duda. Eso nadie se lo puede quitar a la prensa. Pero, mudo no está, ni hay silencio voluntario o impuesto, ¿no? Aquí está el tuit de ayer. Se dice, extendió la mano y lo tocó. Jesús desafía la ley tocando al leproso. La dignidad humana está por encima de cualquier ley. Para humanizar la sociedad, hay que ser compasivos, desobedecer las leyes injustas y desafiar a las estructuras opresoras. ¿Hay algo más que se pueda decir? Otro de la cuenta de X de la semana pasada. Ahora, voy a volver a algo que le dije ayer. Ahora, si es que el Papa hizo lo que algunas personas afirman como que estuvieron en la reunión entre ellos o entre la dictadura, porque la presa dice algo que hay, algún momento se va a saber cuál fue los entretelones de esa negociación. Pero si el Papa ofreció el silencio Monseñor Váez, a cambio de que salieran los obispos Álvarez y Mora, a los sacerdotes y los seminaristas, el silencio Monseñor Váez, si es eso, no estoy afirmándolo, no es responsabilidad del obispo auxiliar de Managua, es una responsabilidad del Papa, en todo caso. ¿Por qué? Porque al final, la obediencia es lo que caracteriza, ustedes lo vieron desde el 2019, no quería irse a Nicaragua y salió con el corazón destrozado de Nicaragua, Monseñor Váez, y de nuevo quedó en el aire durante muchísimo tiempo. El Cardenal Brenner dijo que iba a una misión especial. Misión especial, ¿cuál? No ha habido, no ha habido definitivamente. Y yo sé que algunos pues quieren que yo dijera, sí, eso está pasando. Yo, lo que tengo la información es lo que les estoy diciendo. Y eso, yo tengo una cercanía como Monseñor Váez, y le he preguntado, he dicho exactamente lo mismo, estoy ocupado, me gustaría ir, me encanta compartir con la gente, pero también tengo que cumplir con otras responsabilidades, con otras tareas. Yo creo que es importante hacer esos señalamientos y esas aclaraciones. Bien, la dictadura de Ortega y de Murillo ha proyectado que el famoso aeropuerto de Punta Huete, conocido como Panchito también, va a estar comenzándose la construcción. Dicen ellos, en julio, en agosto o en septiembre, dicen en el segundo semestre del 2024, se han aprobado casi 500 millones de dólares para este proyecto, según dijo el paramilitar sancionado por la dictadura y que fue ministro de transporte, que es ministro de transporte, Oscar Mojica, porque luego de que se aprobó de parte de la asamblea porcina, este préstamo dijo que en julio va a comenzar y si se logran vencer todos los requerimientos del camino, pues estarían a más tardar en septiembre. Lo que sí es una certeza absoluta, dijo este criminal, es que van a comenzar en el segundo semestre del 2024. Aquí viene una parte, creo que es importante que la veamos, la tengamos en cuenta a todos. ¿Quién va a estar al frente de esta construcción y todo este proyecto? Una empresa china, y esto lo ha puesto expediente público en una gran cantidad de artículos, yo les recomiendo que vean expediente público porque si se han metido de cabeza al tema de Rusia y China, la influencia Rusia y China en América Latina, véanlo, porque los chinos te dicen, bueno, pues, ok, yo te hago el aeropuerto, pero va a ser mano de obra china. A mí no me metes a nicaragüenses en esto, es decir, la empresa llega a meterse la plata para sus mismos con nacionales y para ella misma. La empresa se llama China Camp Engineering, esa es la empresa que está a cargo de este proyecto de 499 millones de dólares que supuestamente va a estar listo en 48 meses, 48 meses, estamos hablando de cuatro años, cuatro años es lo que estamos hablando, que supuestamente se va a construir el panchito, el aeropuerto, el que va a ser internacional, una pista de 58 kilómetros, una pista que está a 58 kilómetros al norte de Managua, que fue construida en los 80 para que ahí aterrizaran los aviones soviéticos MiG, Estados Unidos le advirtió a la dictadura sandinista de los 80 que no hiciera eso para que el asunto no no subiera de tono. El Mojica dice que ahí, este aeropuerto, el de Managua, el aeropuerto internacional de Managua, fue construido hace más de 60 años y que necesitamos un aeropuerto moderno. Esta empresa, China Camp Engineering, según publicaciones periodísticas de diferentes medios, aquí está uno del diario de la prensa, que dice lo siguiente sobre esta empresa, el aeropuerto internacional en Pócara, la segunda ciudad más grande de Nepal, a un costo de 216 millones, abrió sus puertas en enero y ha sido un fracaso monumental. China acordó proporcionar préstamos para construir el aeropuerto hace más de una década. ¿Quién es la constructora? China Camp Engineering, el brazo de construcción del conglomerado estatal, sino más como contratista. Según una serie de artículos publicados por The New York Times en octubre y noviembre, el aeropuerto no ha podido atraer ningún vuelo internacional regular, lo que plantea preocupaciones sobre si se generará suficientes ingresos para pagar los préstamos a sus prestamistas chinos. Los funcionarios de Nepal han pedido a Beijing que cambie los préstamos por una subvención para aliviar la carga financiera, pero China no ha aceptado. El mes pasado, The New York Times informó que esta empresa había inflado el costo del proyecto y socavado los esfuerzos de Nepal por mantener el control de calidad, dando prioridad a sus propios intereses comerciales. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal, la agencia que supervisa la construcción del aeropuerto, no hizo nada al respecto para evitar molestar a Pekín. Pekín ha declarado que el aeropuerto de Pocara es el proyecto insignia de su iniciativa de la franja y la ruta de la seda con Nepal. Nepal es uno de los países más pobres de Asia. Había tratado de construir un aeropuerto internacional en Pocara desde 1970 con la esperanza de convertir la ciudad en un destino turístico. ¿Qué les parece a ustedes? Esa empresa, de la que habla este artículo, esa es la que va a estar a cargo de construir en 48 meses, supuestamente, el aeropuerto de Punta Huete. ¿Qué les parece? ¿Qué tal Teberés con Caite? ¿Por dónde anda la cosa, doña Díquel? Se mira muchísima corrupción en camino, se mira una gran cantidad de chinos invadiendo Nicaragua y se mira las empresas constructores nacionales con el dedo en nariz, solamente viendo de largo cómo se hace el aeropuerto, porque va a ser esta empresa china y mano de obra china la que va a meterse en esto, que no voy a decir la construcción porque no sé si lo van a hacer. Yo creo que no, porque ya hemos visto varios intentos de grandes megaproyectos y de grandes promesas y no pasa nada. Entonces, lo que sí es, lo que lamentablemente, esos casi 500 millones de dólares, lo vamos a pagar usted y yo, doña Díquel. Supuestamente quieren hacer un aeropuerto, me dicen, ¿qué ganan? Quieren hacer un aeropuerto más moderno que el que está en Managua, más grande, más seguro. Doña Díquel me dice, la distancia es un elemento. Se supone que los cerebros, entre comillas, que están en esto, han pensado en todos esos elementos, los 58 kilómetros que hay entre Managua y el lugar en el que se construiría el aeropuerto. En todas las ciudades del mundo, en las metrópolis, se busca que los aeropuertos estén fuera del centro de la ciudad, para que no haya problemas con los aterrizajes y los despegues. En este caso, 58 kilómetros para cualquier nicaragüense que vive en Managua, esperate, mejor me quedo en el de las Mercedes. Ah, que aquel está más bonito. Miren lo que les acabo de leer de lo que pasó en Nepal con esta empresa. No atraía a ningún vuelo internacional. ¿Qué pidió Nepal? Flexibilizar con una subvención o pago. Y le dice a China, no, 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 señor, me paga lo que me debe. Me paga lo que me debe. A mí no me estoy con cuenta ahora con subvenciones, que si el aeropuerto no funciona, ese es problema suyo. No es problema mío. Sí, señor. Bien, antes de seguir con más noticias, quiero recordarles que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic, 105-00 West Flagler. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, esperándole para que usted tenga su sonrisa siempre plena, siempre orgullosa, siempre saludable, siempre sana. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que lo esté esperando el doctor Cárdenas y su equipo y usted pueda sonreír siempre plena y orgullosamente. Hoy los diputados de la Asamblea por Sina, estas cosas inverosímiles, no, cosas inexplicables, con 91 votos a favor y cero en contra, aprobaron el acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de Burkina Faso y la dictadura de Nicaragua. Escuchen bien esto, la otra. Escuchen bien esto, la dictadura firma un acuerdo marco de cooperación con qué, o con quién, con Burkina Faso. ¿Qué Burkina Faso? Es un país que está en el África subsahariana y que es gobernada, entre comillas, por un grupo militar que dio un golpe de estado. Es decir, la dictadura que acusa a opositores de que intentaron darle un golpe de estado por las protestas del 2018, ahora esa dictadura fortalece las relaciones con un régimen militar surgido de un golpe de estado. Y ahí, tranquilo, vean ustedes, este es el que estaba de militar ahí, el que recibió del pandillero de la juventud sandinista andino, las copias, las copias de estilo. Imagínense ustedes cómo es la situación ahí, que este que estaba vestido de militar, este fue el que recibió las copias de estilo del pandillero de la juventud sandinista de UNEN, y esa es la vida en Burkina Faso, una vida más complicada porque son militares los que están en el poder, militares que dieron un golpe de estado, y la dictadura firma un acuerdo de cooperación, un marco, para los siguientes ámbitos. economía y finanzas, comercio, industria, agricultura, ganadería, investigación científica y tecnológica, la formación profesional, salud, deportes, cultura y turismo, medios de comunicación y cualquier otro ámbito acordado entre las partes. Este fantoche, que fue gran críticos, entre comillas, de la dictadura sandinista de los años ochenta, fue el que hoy justificó esa cercanía con Burkina Faso, este taladolfo patrán, dice, ambos países queremos o estamos a favor del multilateralismo, hemos sido víctimas de intervenciones extranjeras, en aquel entonces estaba de lado de la contra, y defendía a la contra o a la resistencia, este corrupto que saca dinero del estado con contratos amañados. Ambos hemos sido víctimas de intervenciones extranjeras, del robo de nuestros recursos naturales para fortalecer nuestras naciones, además de las relaciones históricas con Tomás Sáncara, que estuvo en Nicaragua en la década de los ochenta, este acuerdo fortalece las relaciones y los esfuerzos en Nicaragua para exportar, ellos son un país altamente agrícola, pero se puede fortalecer el comercio, fue lo que dijo Pastrán, que en los ochenta, cuando dice que estaba intervenida en Nicaragua, él estaba del lado de la resistencia denunciando a la dictadura sandinista. ¿Cómo es verdad? ¿Cómo el camaleón se pone del color que le conviene y baila el son que le tocan porque es una cantidad de plata significativa la que le dan? Pero voy al tema de los ámbitos, agricultura, ganadería, economía y finanza, investigación científica y tecnológica, todo esto supuestamente. Me voy yo aquí a ver, hombre, ¿qué es lo que Burkina Faso? ¿Qué es Burkina Faso en términos de conveniencia? ¿En qué nos pueden ayudar a nosotros como país nicaragüense? Escuchen algunos datos. Burkina Faso es la economía número 123 por el volumen de su producto interno bruto. Su deuda pública en 2021 fue de 9.239 millones de euros, con una deuda del 55,37 por ciento del producto interno bruto. Su deuda per cápita, es decir, cada ciudadano de Burkina Faso ya debe 418 euros. A ver, en cuanto al índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de cada país y que en definitiva nos muestra un nivel de vida de sus habitantes, indica que los burkineses están entre los que tienen peor calidad de vida en el mundo. Si usted quiere invertir en Burkina Faso, aquí en la información que está pública, dice lo siguiente, si la razón para visitar Burkina Faso son negocios, es útil saber que se encuentra en el lugar 151 de 190, siendo el uno el mejor y 190 el peor de los países para invertir. Según Doen Business, que clasifica a los países que dan la facilidad para ofrecer negocios o hacer negocios. Nicaragua, amigos y amigas, en este caso, aquí tengo el dato, Nicaragua ocupa el lugar 142, es decir, ¿en qué se pueden ayudar dos países que no tienen las mejores calificaciones para traer inversión? ¿Qué va a invertir Burkina Faso en Nicaragua? ¿Qué va a invertir la dictadura en Burkina Faso? Son simplemente acciones absolutamente ridículas, absurdas, que no tienen ninguna explicación lógica, más que la que yo les he dicho en algún momento. Necesito tu voto a la hora de que estamos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vas en contra. Guaf, tenete. Pero no paro ahí la cosa. Ayer, el pandillero este de la juventud sandinista, este andino, se reunió con autoridades educativas de Burkina Faso. Oiga bien esto, son cosas que uno dice, ay Dios mío, esto es un chiste. Se realizó un encuentro, dice la dictadura, entre la Junta Directiva de la Universidad Nacional de Guadugu, Joseph Quinservo de Burkina Faso y Luis Andino, embajador de la dictadura en dicha nación, con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y académicas entre nuestros pueblos. Ay mamita, ay mamita. Uno se va entonces a leer que es Burkina Faso. En términos educativos, gracias a la información, con sólo el 60% de los niños que completan la educación primaria, Burkina Faso es uno de los países más alejados de la educación universal en el continente. La falta de medios financieros de los hogares, en particular para sufragar los costos indirectos de la escolarización, así como el fracaso escolar, son las principales causas de la deserción escolar y la deserción prematura. En Burkina Faso, el 40% de los alumnos al final de la escuela no han adquirido los conocimientos que deberían de tener. Esta falta de calidad, que es particularmente marcada en zonas rurales, indica importantes deficiencias en la gestión del sistema. Ay, 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 ay. Entonces, uno dice, ¿y esto, mae? ¿Qué es lo que buscan con estas parafernalias? Mientras cierran consulados, que son importantes para los nicaragüenses, se van allá al África subsahariana, subsahariana, perdón, y firman estos convenios para fortalecer relaciones en tecnología, tecnología como Burkina Faso, educación con Burkina Faso. Pero es bueno que ustedes sepan que contrastar los datos para que ustedes vean cómo le quieren meter gol cada vez que pueden a los nicaragüenses con esta barbaridad. Bien, voy a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, cuando vuelva está Álvaro Navarro con nosotros, director de Artículo 66. La semana pasada presentaron una investigación en conjunto con Darío Medios Internacional y Nicaragua Investiga, que descubrió que uno de los más cercanos a Daniel Ortega, uno que le pasa el papel higiénico y que le lava los dientes, si es posible, y hace todo lo que Ortega le pida, Javier Morales Cuadra, es el dueño de las tierras allá en Playa de Gigante, en Tola, 6,2 manzanas de terreno que le regalaron a Javier Morales Cuadra, que estuvo por 10 años pacíficamente ahí, mientras atendía a Ortega, pasando el papel higiénico, también estaba en pie de Gigante, ocupándole la propiedad de manera pacífica, sin afectar a nadie. Se lo dieron con fines sociales y resulta que se lo vendió a Armel González, un empresario que fue extorsionado por la dictadura en el 2007 y que ahora es socio de ello y que es yerno también de Alejandro Bolaños Davis, un conservador que fue diputado, que le quitaron la diputación, después se arregló con la dictadura, se la devolvieron y ahora tanto Alejandro Bolaños Davis como su yerno, Armel González, son promotores del turismo y del diálogo en Nicaragua, a pesar de la masacre de 355 personas que murieron, de los miles de encarcelados y torturados y de los más de 600 mil que hemos salido de Nicaragua al exilio por persecución política. Vamos a hablar con Álvaro sobre la importancia del ciudadano en las investigaciones, del ciudadano que apoya desde dentro del régimen al periodismo para que se conozca lo que está pasando. Ya venimos con él. Antes de ir a la pausa, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices North Miami, la familia Multiservices Okichobi, están ahí para que usted presente sus taxes personales o corporativos y que tenga la certeza de que es la mejor firma. Además de eso le pueden reembolsar hasta seis mil dólares si sus taxes le dan como resultado un reembolso de hasta seis mil dólares. Entonces la familia Multiservices se lo desembolsa en veinticuatro horas a lo sumo. Por cada referido, y esto es hasta el veintiocho de febrero, que no se lo olvide, hasta el veintiocho de febrero. Por cada referido cincuenta dólares le dan a usted, por cada persona que refiere a la familia. Y recuerde, se puede ganar la camioneta Mercedes-Benz año dos mil veinticuatro, allá en la familia Multiservices. Rudy Siles, ya Rudy está en la, ya está en la rifa, Rudy. Se ganó una vez un televisor con la familia. Ahora va por la camioneta, dice. Entonces, vamos a desear a lo mejor a Rudy para que nos juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Moriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y dele me gusta a Café con Vos para que juntos también nos ubiquemos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con Álvaro Navarro, director de Artículo 66. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríase al canal de Café con Vos Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con vos, es café con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!